México, protesta en Tijuana contra caravana migrante Con banderas mexicanas de distintos tamaños, los manifestantes se treparon en lo alto de un monumento y al amparo del México, México, y Tijuana. Tijuana lanzaron consignas en defensa de su país y de su ciudad. En un ambiente tenso, varios cientos de habitantes de Tijuana, en el norte de México, protestaron hoy, 18 de noviembre de 2018. Contra la llegada de caravanas de inmigrantes centroamericanos que quieren pedir asilo en Estados Unidos, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, tuiteó que se trata de una invasión. Convocados en redes sociales por el Movimiento Ciudadano contra el Caos de la Caravana Migrante Poco más del centenar de personas se reunió en la Glorieta Cuauhtémoc de Tijuana, al tiempo que se cancelaba una manifestación de apoyo a esta caravana que salió hace un mes de Honduras. Van a quedarse aquí por meses y van a seguir viniendo más, ¿quién los va a sostener?, dijo ADPA Arturo Alba, un médico que participó en la protesta, que reunió a unas 100 a 200 personas en la Glorieta Cuauhtémoc. Unos 2.500 migrantes centroamericanos, entre ellos mujeres y niños, que salieron hace un mes de Honduras, se encuentran ya en Tijuana alojados en un albergue en el Centro Deportivo Benito Juárez. Otros 3.000 podrían llegar en los próximos días a esta ciudad del noroeste de México, de unas 7 millones de habitantes. Jornada de limpieza en las calles Nos va a tocar pagar a nosotros, afirmó Alba. Ofrecemos lo que tenemos y ellos quieren más y exigen más. Se quejó. Algunos de los migrantes hicieron hoy una jornada de limpieza en las calles y en los alrededores del albergue con el objetivo de generar acciones positivas para la ciudad ante el descontento de algunos sectores y palabras xenófobas de autoridades locales. Los migrantes entraron violando la soberanía mexicana y humillándonos. No vamos a permitir que ellos se queden y entren como quieran a México y Tijuana. Por una mejor Tijuana no debemos permitir que venga delincuentes acarreados. Dijo un encapuchado, quien portaba una camiseta de la selección mexicana de fútbol. Al tiempo que aseguraba ser residente de Tijuana. Los migrantes han recorrido unos 4.500 kilómetros desde Honduras, a través de Guatemala y México, hasta llegar a Tijuana. Huyendo de la pobreza y la violencia de pandillas. Otras dos caravanas más pequeñas pero también de miles de personas ingresaron después a México y quieren llegar también a la frontera, donde podrían pasar meses antes de poder solicitar refugio a Estados Unidos porque hay lista de espera. Desesperan migrantes y transportistas en fronteras de México. Motines en Tapachula y Tijuana encienden alerta, mientras en Juárez, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo hay protestas y pérdidas económicas. Motines de migrantes se registraron tanto en la frontera sur como en la norte, donde centroamericanos y africanos muestran desesperación por lograr el sueño americano. Mientras empresarios siguen reportando pérdidas económicas por la lentitud en los cruces internacionales. En Chiapas, migrantes africanos protagonizaron una riña en la estación migratoria siglo XXI de Tapachula, luego que uno de ellos rompiera cristales de la caseta de ingreso a las instalaciones. México y Eau atienden tema migratorio. El altercado se originó luego que el hombre puesto en libertad denunciara que al interior son violentados y golpeados por los agentes migratorios, por lo que a manera de protesta rompió los cristales, al ser detenido por guardias de seguridad se formó la gresca entre más migrantes y policías. Además, una mujer africana discutió con los agentes y luego se empujaron entre sí, lo que generó que otro grupo se acercara a la reja de la estación migratoria para jalarla, abrir la puerta y permitir que su compatriota saliera, lo cual intentó ser evitado por los guardias. Los migrantes señalaron que agentes del Instituto Nacional de Migración, INM, en esa ciudad los han golpeado dentro de las oficinas federales. En el otro extremo del país, en Tijuana, el pasado lunes 51 personas fueron evacuadas de las instalaciones del INM, ubicadas en el fraccionamiento residencial. La Esmeralda, debido a que un grupo quemó cobijas y colchones en los baños del inmueble. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Marco Antonio Sotomayor Amezcua. Dijo que los elementos de la corporación contuvieron la situación y aseguraron a todos los que participaron en el disturbio para entregarlos a la Policía Federal y al INM. En el lugar, había personas de países como India, Guatemala, Honduras, Uruguay y Cuba, además de varios mexicanos. Más tiempo de espera. En tanto, como consecuencia del reforzamiento de la vigilancia en los cruces internacionales, ciudades como Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, paso de Tamaulipas hacia el estado de Texas, Estados Unidos. Afrontan un caos vehicular que ha representado pérdidas de tiempo y dinero para las actividades comerciales en esta región del país. Por tercer día consecutivo, el tiempo para cruzar el río Bravo hacia las localidades de Laredo, Farne, McAllen y Bronzeville se han prolongado y alcanzando incluso hasta cinco horas, dependiendo del momento del día. De acuerdo con caminos y puentes federales de ingreso, el problema obedece a las medidas que La Administración Federal de Estados Unidos ha aplicado en la frontera ¿Cómo es el proceso de rotación de personal hacia otros puntos de la franja divisoria con México? Rescatan migrantes en Tamaulipas Julio César Almanza Armas, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, FECANACO, con sede en Reynosa Señaló que estas medidas del gobierno estadounidense están afectando los envíos de mercancía, así como la vida comercial en ambos lados de la frontera Llevan protestas a garitas Por otro lado, ante el foco mediático, alrededor de 220 personas, de acuerdo con Ernesto Chávez Nápoles y Héctor Ortiz Líderes de llanteros en Ciudad Juárez, se manifestaron en el puente Zaragoza, en la entrada de tráileres, para protestar contra De la política de la aduana fronteriza de no permitir ingreso de neumáticos a la ciudad chihuahuense En Tijuana, tras la incertidumbre por el posible cierre de los pasos, Oscar Escobedo, titular de la Secretaría de Turismo de Baja California Aseguró que luego de una reunión entre el Consejo Coordinador Empresarial y autoridades de aduanas de E1 se prevé el cierre de las garitas Legítima protesta de Trump por migrantes, habló El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró legítima la posición del presidente Donald Trump Quien hoy nuevamente amenazó con cerrar la frontera, al señalar que México no está haciendo nada para ayudar a detener el flujo de migrantes hacia aquel país Vamos a ayudar nosotros en todo lo que podamos No queremos de ninguna manera confrontarnos con el gobierno de Estados Unidos Vamos a mantener una relación muy respetuosa con el gobierno y con el presidente Donald Trump Dijo el mandatario, en su conferencia diaria López Obrador informó que instruyó a los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de Gobernación, Olga Sánchez Cordero Para que ayuden con la demanda del gobierno estadounidense, y es legítimo que estén ellos inconformes y que hagan estos reclamos Nada más que nosotros tenemos una concepción, si no distinta, si con algunos matices Consideró que la Administración de Fondos para el Desarrollo, como parte de un acuerdo integral para atender las causas de la migración Puede ser vigilada por organismos internacionales A fin de que no haya corrupción Si se puede resolver el problema para que los fondos lleguen, afirmó Desde luego, insistió, respetamos su postura y vamos a ayudar No es decir es un problema de Estados Unidos o de los países centroamericanos, no nos corresponde No, vamos a ayudar Subrayó que los flujos migratorios de mexicanos a Estados Unidos son mucho muy bajos Porque el mexicano ya no está buscando trabajo en Estados Unidos La mayoría son pobladores de nuestras repúblicas hermanas de Centroamérica Que no están siendo atendidos, no hay desarrollo Y reiteró que México dará visas de trabajo para los migrantes centroamericanos Se podría decir que respeta la postura de Trump, pero no la comparte Es que él tiene una visión que respeto yo, y que considero legítima Pero nosotros tenemos como estrategia fundamental para atender El fenómeno migratorio, la creación de oportunidades de empleo y de bienestar Nosotros queremos que la migración sea opcional, no obligatoria Y estamos seguros que vamos a lograr que, en el caso de México La gente no tenga necesidad de emigrar, porque va a haber mucho trabajo Ya se están creando muchas opciones de trabajo En su conferencia de prensa, resaltó que tiene comunicación permanente con Trump Y recordó su reciente encuentro con Jared Kastner, asesor y yerno del mandatario estadounidense Se está atendiendo el tema, estamos insistiendo en que deben atenderse fundamentalmente las causas que originan la migración Por eso pensamos que lo mejor es la cooperación para el desarrollo Nosotros ya estamos trabajando en el sureste y va a haber más posibilidades de trabajo de empleos en el sureste de nuestro país Pero se necesita atender el desarrollo en Centroamérica Porque la mayor parte de los migrantes son centroamericanos Si están creciendo los flujos migratorios es porque no hay opciones No hay alternativas en Centroamérica y hay que procurar que se le brinde oportunidades de trabajo De bienestar a la gente Planteo que también lo que pasan por territorio mexicano deben actuar con respecto a las leyes Que sea una migración ordenada y que al mismo tiempo se procure que no haya violaciones a derechos humanos Todo esto también requiere que no se permita el tráfico de personas Que haya más cuidado de todos los países, no solo de México Y en eso estamos López Obrador sostuvo que México puede otorgar visas de trabajo a centroamericanos para el sur sureste A fin de atemperar el fenómeno migratorio Lo hacemos por razones humanitarias Lo hacemos porque tenemos posibilidad de ofrecer empleos Nosotros vamos a llegar a una situación en que va a haber 100% de ocupación Empleo pleno Por razones humanitarias podemos ayudar con empleo para atemperar el flujo migratorio de centroamericano hacia Estados Unidos Y que haya comunicación constante para que se resuelva el problema que tiene El presidente sostuvo a pregunta expresa que buscaría con visas de empleo que la caravana migrante no llegue al país vecino del norte Pero todo voluntario, nada por la fuerza Que vean que pueden tener opciones en nuestro país Que también se ha ordenado y revisar también cómo es que se organizan las caravanas Si son espontáneas, quienes están promoviendo su organización, si no hay propósitos políticos, electorales Poner al descubierto todo esto Se sabe algo Es que hay tráfico de personas y hay intereses Porque también se trata del cobro por el traslado a la frontera y otras cosas Entonces, nosotros vamos a ir ya dando a conocer todo y esto va a ayudar bastante ¡Suscríbete al canal!